este es Castro peligrosísima y Bustín el radio desplazado Jaldía, muy retrasado Bustillo en posición de extrema izquierda este es Puyol hacia el centro y Bustillo ha tirado José Luis Joco el hombre más bullidor del Real Madrid hasta este momento Fleitas Grosso Fleitas y ha tirado Fleitas Rechac Velázquez y Zabalza Velázquez Zabalza con Velázquez Fleitas a Zaldúa Velázquez fuerte Fleitas con el gallego Gento Gento y Marta Gento Córnel Castro Pellifer y ahora Rechac A a